En esta misma Puerta del Sol, los madrileños se alzaron para defender su libertad y su dignidad y para reclamar el legítimo derecho a ser dueños de su destino. Nos sentimos orgullosos de su ejemplo y con motivo de esta fiesta de la Comunidad de Madrid perpetuamos su memoria reconociendo las trayectorias ejemplares de algunas personas que también han destacado por su servicio a los madrileños y por contribuir al desarrollo de nuestra región. Señoras y señores, la sanidad, la educación y la atención a los que más lo necesitan son los tres pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar y las grandes prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 9 de cada 10 euros de nuestro presupuesto se destinan al gasto social, lo que demuestra que la madrileña es una sociedad comprometida, solidaria y plenamente consciente de lo que es esencial y prioritario. Por eso hoy reconocemos este trabajo con la concesión de la encomienda de número de la Orden del 2 de Mayo a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Madrid en reconocimiento a la encomiable labor que desarrollan dentro del ámbito sanitario. No podemos dejar de reconocer el arte de quienes moldean las palabras y entre ellos, sin duda alguna, destaca don Alfonso Usía. Alfonso Usía es un creador que mima las palabras y que las escribe con maestría. Un escritor genial y libre, que deja siempre al margen lo políticamente correcto, pero nunca deja al margen lo moralmente oportuno. El Consejo de Gobierno ha querido conceder la medalla de oro de la Comunidad de Madrid al Comité Olímpico Español como reconocimiento a esa labor y, sobre todo, por su apoyo decidido y su trabajo en favor de nuestra candidatura olímpica. Hemos querido conceder esta medalla de oro a Iker Casillas por esa impagable tarea y por llevar con tanto orgullo el nombre de Madrid por todo el mundo. Ha sido una magnífica presidenta de la Comunidad y es una de las voces políticas más claras de nuestro país y seguirá siendo, sin duda, una gran referencia para todos los madrileños. Por todo ello, la Comunidad de Madrid le ha distinguido con la medalla de oro de nuestra comunidad. Querida Esperanza, enhorabuena y muchas gracias. La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid La Comunidad de clinicians La Comunidad de Madrid Gracias por ver el video.